Vengan, adéntrense al mundo, al que mágico mundo de Rodrigo Poza y sus noticias. ¿Cómo anda Rodrigo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Los saludo en el último bloque de vuelta porque es como otra cosa. Después quizás... Estamos más tranquilos. ...lo recortan y entonces me gusta que esté la bienvenida. Sí, sí, sí. Porque nos ven y después comentan, pero sin decir que nos vieron obviamente. Sí, sí, por supuesto. Algo que se hace mucho acá en el periodismo local, qué macana eso. Pero bueno, no importa. Pero bueno, hablando del periodismo local, bueno, había varias noticias dando vuelta en los portales. La verdad que lo que estoy notando es que hay poca presencia en las conferencias que pide el municipio, que da el municipio, como fue el sábado, como fue la de hoy. Muy pocos medios cubrimos. La verdad que eso me llamó la atención. Bueno, quizás también hay que darle tiempo. Hay un reacomodamiento en general de los funcionarios, del nuevo gobierno en general, del vecino y como parte importante también los medios como la comunidad, la oposición si quiere. Hay todo un reacomodamiento en estos meses que... En los medios también. Entiendo que es parte de esto. Sí, no, no. Yo creo que los medios, más allá del gobierno que esté, tienen que estar presentes. Sí, sí, pero... Nosotros tomamos un mes de vacaciones, entre comillas, y tuvimos todos los intendentes de la zona. No, digo que hay una práctica que se ha perdido. El gobierno de Oscar Luciani tiene récord en no haber comunicado absolutamente nada. Y bueno... Y menos de dar conferencias. Menos de dar conferencias, quizás, hasta que se vuelva a tomar la gimnasia... Bueno, una lástima. La verdad que hay medios que pueden cubrirlo permanentemente. ¿Sí? Bueno... Corre por cuenta mía. Corre por cuenta. Quizás por algún problema que tengan internos algunos, que no puedan cubrir algún evento o algo, pero bueno. Ya se sabrá. Veremos, veremos. Como ya están en las redes, por otro lado. Veremos, veremos, después lo sabremos. ¿Qué tenemos para...? Yo lo vendí, mire. Vengo tranquilo porque PIN me sacó la mitad de la información. Y bueno... Por eso veo que me quedé atrás. La verdad que lo que sabemos, hoy PIN estuvo muy suave con lo que dijo. Yo creo que hubo una ruptura del bloque, más allá de la idea de seguir siendo opositorial. Pero hay dos bloques totalmente opositores, diferentes, con una impronta diferente. La impronta de Darío Kubar y Marcelo Basilota, quizás de un lado, y la impronta de PIN y Fabián Polverini de otra, que son combativos pero con otro nivel de presencia, con otro... Nada. Y otro estirpe. Otro estirpe. Y quedaba afuera, quizás por algún temita personal, nuestro amigo, que no me sale el nombre, el consejo, bueno, ya me va a salir, Poli Caballero. Ahí está, ¿vió? No sabía cuál de todos los amigos era. Tenemos muchos amigos. Poli Caballero, bueno, que se armó un unibloque. Ya está solito, no cruzó de vereda, como le habíamos dicho cuando teníamos esta noticia fresquita, pero está ahí, quedó con un pie a un lado y pie al otro. Bueno, habrá que ver con eso. Pero hay cuatro bloques, el domingo se presentan cuatro bloques. Cuatro bloques. A las ocho y media de la mañana, no, a las seis de la tarde, en la presentación de Mauro García, en la apertura de las sesiones. Sí, dará su discurso allí, como lo hará Leonardo Botto aquí, ocho y media de la mañana, del día domingo. Sí, exactamente. Bueno, un consejo que se prepara, el de Luján, para sesionar el día lunes, con un temario interesante, por lo que pudimos observar en lo que se ha trabajado hasta ahora, en cantidad de temas, veremos luego en profundidad, un consejo deliberante que se encuentra hoy, bueno, todavía reacomodándose también en lo que es la oposición y el oficialismo, y en lo que deja, en lo que dejó aquella sesión frustrada, trunca, de la ordenanza fiscal e impositiva, que finalmente terminó con la oposición levantándose de sus bancas. Sí, vamos a ver el día lunes que hay sesión, a ver qué pasa, a ver, qué importante. Sí, la que terminó trunca fue extraordinaria, por eso no es el lunes la continuación. No, 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 el lunes es la sesión ordinaria. El día lunes, el día domingo, Leonardo Voto dará su discurso. Se espera que haga un fuerte hincapié en la herencia, por supuesto, una herencia que tiene, si quiere recorrer la herencia, tiene para largo, para largo, así que será uno de los ejes. Entonces, no creo que lo haga muy extenso, pero me parece que va a ser uno de los ejes. Como dije recién, en la ciudad de Luján, cubrimos el día sábado la conferencia de prensa, gracias a Néstor Sica, que nos atendió muy bien, con respecto al asesoramiento medido. Sí. La verdad que arranca a partir del 9 de marzo, oficialmente, es un desafío muy grande, porque hoy hay demasiados trapitos en la calle, más los fines de semana, en la zona basilical, histórica basilical. Sí, lo juro, como se han renombrado hace tiempo, para que la gente entienda también, son los cuidacoches. O sea, va a haber que establecer una diferencia entre los cuidacoches que están cooperativizados y que forman parte del estacionamiento medido, son unos, y los que están en otras arterias de la ciudad de Luján, son otros, pero que a futuro intentarán ser como los que están en el centro. Bueno, pero vamos a separar esto, porque justamente iba a esto. La separación de esto es que antes eran trapitos, ya vimos, cuidacoches, trapitos, eran trapitos, para que la gente vulgarmente lo conoce. 42 de todos los que ven la ciudad, hoy están con la cooperativa, perfecto. A medida que vayan trabajando y vayan creciendo, ir sumando gente a la cooperativa. La cooperativa, Fe y Esperanza, que tiene delimitada una zona de la avenida Nuestra Señora de Luján, no es que están en todos lados. Hay una aquí en Luján que estacionan la calle Francia. Ahí va a haber inconvenientes, porque también hay una zona céntrica, pero también que están los fines de semana, también la zona céntrica. ¿Se acabarán los trapitos en Luján? ¿Tendrán capacidad estos nuevos, esta nueva cooperativa, para desplazar legalmente, porque está legalmente constituido, y como corresponde, a estos trapitos lo dejarán? Para mí es una gran pregunta. Yo soy de pregunta sica, con el tema de seguridad, obviamente al principio va a haber más controles policiales, apoyatura, etcétera, etcétera. Pero hace mucho tiempo están estos trapitos en Luján, y tanto daño que le hacen. Y yo creo que lo bien que hacen es agruparlos, cooperativa, y que trabajen como la ley manda. Sí, hay una ausencia, hubo una ausencia en general, hay varios factores, pero algunos de ellos son la ausencia del Estado Municipal en esa zona, una herencia bastante importante que no solamente tiene Luciani. Y por otro lado, el mercado formal del trabajo, que no termina de darle posibilidad a todos, y cada uno intenta buscarse un laburo. En ese caso, alguno dijo alguna vez, voy a ir a acomodar autos a la avenida Nostradaria de Luján, lo hizo desde un día, hasta que cuando se dio cuenta, pasaron 15 años y lo seguía haciendo. Bueno, finalmente derivó en esto, para que la gente entienda un poco cómo llega, digamos, nada sale de un repollo. Esto tampoco fue así, por suerte, hay una presencia estatal. Recordemos que esta ordenanza fue votada en periodo de... Anterior. Sí, en periodo anterior, con alguna polémica, empujada e impulsada por la CETEP, que tuvo en su momento también la visita aquí de Juan Grabois, aquí en la ciudad de Luján, explicando que iban a presentar este proyecto. Todo este recorrido derivó en lo que usted fue a cubrir el día de sábado. El día de sábado, con mi amigo Pedro Caramelo, fue un buen también. Mañana voy a ir a la ciudad de Mercedes, porque todavía meto en la nariz con respecto a lo que pasó en el Consejo Liberante, en la última sesión. No está resuelto, o hay grises, así que mañana me voy a comprometer a averiguar un poquito más. Vi una ciudad que con algunos funcionarios están de vacaciones, vi que hubo un par de cambios de la gestión de Juan y la anterior, con la nueva, hubo tres o cuatro funcionarios que cambiaron. Se están acomodando todavía un poquito, pero yo creo que posiblemente en el mes que viene están acomodados. Para cuando estemos, quizás van a estar acomodados. Cuando estemos, nos vamos a adelantar. Para la gente de Mercedes, San Andrés de Giles, a partir, a ver Pedro Caramelo, diga mi sí o no, el segundo martes de marzo, estaremos con un programa nuevo, hablemos claro. Así que desde la ciudad de Mercedes y para las cuatro ciudades, pero especialmente Mercedes y Giles. Hablamos claro en Gorda, así que voy a tener que empezar. Ya estaba investigando las cuestiones de General Rodríguez, ahora deberé sumarle específicamente Mercedes y Giles, así que bueno. Salame Quintero. Salame Quintero, sí. Sí, para engordar. Vamos a estar... O la galleta. O freno, ¿cierto es? Vamos a estar atentos a lo que pasa en estas cuatro ciudades, día martes seguramente, si todo va bien. Martes 10. Y podemos seguir creciendo. Los martes serán las transmisiones de Hablemos Claro, puntualmente para Mercedes y San Andrés de Giles, pero bueno, si pasa algo puntual en Luján y en Rodríguez, seguramente vamos a hablar. Y luego jueves nos quedaremos con el binomio Luján-Rodríguez para bueno, seguir desplegando esto que hacemos aquí de manera muy humilde y muy amplia. Por supuesto, pero vamos, seguimos creciendo y no olvidemos también que el día lunes y desde este lunes que viene y todos los consejos liberantes que haya en Luján el primer lunes y el tercer lunes de cada mes vamos a estar a transmisión por HablemosClaroWeb.com.ar la transmisión del Consejo Liberante. Bien, para nada despreciable este calendario de fechas que damos. Muchos dicen que quedó el año pasado con la política, pero arrancamos con todo, con muchas ganas de trabajar, por eso arrancamos, no descansamos casi. En febrero ya estábamos con el programa, en enero hicimos los intendentes y en marzo crecemos un poco más. Bien, ¿le quedó algo de aquí de Luján? ¿Está todo por ahora? Sí, está todo muy tranquilo. Lo que no lo vi de vuelta cortando el pasto a mi amigo Mauro, pero sí corriendo, en la de Maratón otra vez, así que va muy bien, porque corrió de vuelta el fin de semana pasada a beneficio de una entidad. Bien. Bien, es bien. Corre y corre. Y, como dijo en la placa anterior, apoyemos a Rotary Club de Gen. Rodríguez, chau polio, chau, que es un esfuerzo muy grande, un trabajo de la gente de Gen. Rodríguez, de Rotary Gen. Rodríguez, y bueno, como eso que paga para inscribirse, es una ayuda muy grande para el Rotary. Bien. ¿Le quedó algo? No, nada más. ¿Le parece bien que nos...? La semana que viene tenemos invitados importantes, me parece. Va a haber un tema que vamos a tocar importante. ¿Más importantes? Mucho más importantes que hoy fueron importantes. Ah, bueno, ahí está. Con la creación nueva. Ahí está. Me parece que nos tocó un tema muy importante. Bueno. Nos dieron permiso. Bueno, me gusta eso. Posa, muchas gracias. No, gracias a usted. Rodrigo Posa, el productor de este programa, que se da el lujo de dar algunas que otras noticias que, bueno, siempre tienen un costado polémico, ¿por qué no así decirlo? Gracias.